A medida que avanzas, vas desbloqueando los movimientos de combate olvidados, llamados presets. Tus combos a la izquierda se personalizarán con los presets desbloqueados, a la derecha. Importante, la primera ranura del combo no se puede personalizar. No se puede ver nada más. No se puede ver nada más cuando intento. No me he recordado las dos presets desplazamientos que ni liga recordado. Vale. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Vale, un poco... Vale, un poco lioso en ese sentido, pero... Bien. Vale, ahora ya se supone que puedo combatir. Ahí está. Vale. Al final que hago una personalización de combos. No tiene más misterio. Vale, no con botones. Vale. ¡No! ¿Pero qué son? Lippers, miserables condenados a pudrirse en las profundidades de Neo París Miserables, más bien monstruos Son los hijos abandonados de nuestra era, Shenzhen Humanos como tú y como yo Pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza Algo que debemos temer Otra justificación para la causa errorista ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Eso me moró Buen apartado gráfico La jugabilidad no es mala La historia engancha Vale, van a llevar 15 minutos de historia Ok, tienes que salir de ahí Ve a buscar a Tommy Migraña Le he dicho que has vuelto con nosotros ¿Quién? Tiene un bar en lo alto del Slam 404 Sube y sal de este basurero Yo te guiaré hacia donde debes dirigirte Venga, vamos Vale 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 Me recuerda muchísimo esto Vamos, ya se sabía que el juego iba a recordar en muchísimos aspectos a Assassin's Creed De hecho ellos mismos creo que lo dijeron A ver un recuerdo Vale Pero sí, me trae muchísimos recuerdos Nunca mejor dicho Con Assassin's Creed Vale Ahora que hacemos aquí Para seguir de aquí hay que subir Vale Hay una pequeña caída De frames Vamos Sal de la guarida de los Leepers ¿Quién es ese tal Tommy? Tommy era tu amigo Un es cazador de recuerdos Que sigue siendo fiel a la causa Su bar está en un buque de carga En las esclusas del canal En Slam 404 En Licking Brain No tiene pérdida Vale Entonces vámonos al bar Muchísimo, eh La ambientación, de verdad ¡Hala! Ahí tenemos a Neo París En la Torre Eiffel Joder Que han hecho con los campos eríseos Con lo bonito que eran Comida todo el día En el Licking Brain Hoy tenemos pastel de cangrejo A la Tommy Y gambas de cloaca Y salsa Y el subeño Calambre ¡Esta puta a nosotros! Están todos las partes Aquí no hay ¡Niño derrotado! ¡Ahí! ¡Una adivinanza! ¡No! ¡Ahí! ¡No allí! A ver Un errorista Ha dejado el recuerdo De donde se encuentra Un alijo Para que lo encuentres Estudia la imagen detenidamente Y encuentra la zona indicada En tus alrededores Vale Pero respecto A que zona hablamos ¿Se refiere a esto? ¿O a otra cosa? ¿Se refiere a abajo? Creo, ¿no? ¿Dónde está todo el mundo? Deben de estar por aquí Ahí está Mira, este era Recoge cinco parches A para adquirir Un bloque Un bloque Extra de salud Nada malo A ver ¿Por dónde es? Bueno, aquí una de las cosillas malas Nada más que puedes saltar A los sitios Predefinidos Exacto Por ejemplo, esto No puedes intentar saltar A cualquier cosa A ver Seguimos para acá Madre mía La tía es un mono, ¿eh? Totalmente Te queda muy poca salud Pulsa de esto Para ir al 6 Vale Pulsar para entrar Al laboratorio de combo A ver Nuevo combo De cinco golpes Ahora también hay Un nuevo tipo de present disponible Los presentes de regeneración Cuando Neil en ejecuta Un presentes de regeneración Recupera algo de salud Vamos a personalizar tus combos Vale Pues entonces vamos a coger Algo de salud, ¿no? Lo ponemos ahí Y lo ponemos ahí Yo creo que me sale Espérate Vamos a cambiar el El golpe No, a ver Vamos a intentar Lo vamos a quitar Y vamos a poner Aquí El deli Ah, no No, no me deja Es que no me deja No toce nada Vale Era Un momento Que se me Vale Que sí Poder Vale No, no, no No, 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 no Lo puede estar bastante esquivar Deberían haberlo puesto solamente con un stick No, que tengamos que darle ala No, 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 no Buena. Vale. Bien hecho ahí esto. Ven a por acá. Desalzamos. Vale, vamos que nos vamos. Tom y migraña. Quieto, parado. Uy, para pagar unos tion del cliente. Me salta Nili, tú puedes. Coño. Ha alcanzado un umbral de BMP y hay present disponible para desbloquear. Nos vamos al laboratorio de combo. Nili los tiene PMP cuando lucha. Los PMP, puntos de dominio de procedimiento, se usan para desbloquear present olvidados. Vale. 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 Podemos poder bloquear este. Confirmar. Exacto. Lo puedo poner en la segunda. Vale. 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 Ya tenemos este. Vale. A ver si después me sale. Vale. 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 Al milinci하죠. Vale. 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 Me la heo. ¡Vigilancia! ¡Castema! ¡Tu rostro! ¡Tu rostro! ¡Cota mal! ¡Ponte en la caja! ¡Niño malo! ¡Mentira! ¡Las moscas me comen! ¡Dolor! 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 ¡No soy la chica que buscamos! ¡Yo! ¡Cólera! ¡Solo soy... una chica! ¡Ahh! 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 ¡Vale! ¡Para ahí hay que... ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahh! 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 ¡Vale! ¡Castigo! ¡Perdida! ¡Ahh! ¡El fin! ¡Con fin! ¡Con un combo largo lo cargo! ¡A cada una de ellas! Mira, si, ah no, esta dura un poco ¡No! Si no quiero ir a por ese Buena Vale, listo Los Leepers atacan a ciudadanos Los Leepers serán ciudadanos Ven, te creeré Vamos, muévete Tanto John, que era Nini Parece que se ha fumado todas las plantas de la zona Te creeré Te creeré A ver, espérate ¿Diario? No, diario no Listo No, ningún sitio para guardar Es que quería ver si había algún botón para guardar Antes de seguir cagándola O mejor dicho No vaya a ser que la caguemos No, no, no No, no No, no No